Social Lynch contra Banco Nación en esta promoción de ida. El saludo entre los equipos. Se venía el partido con la cobertura de Romy Casabón, la Chini. Banco que atacaba. Tommy Baez se equivocaba al arquero, salía lejos. Pero no podía convertir Nico Acuña. Atacaba Lynch ahora con escalada. El toque, la definición y bien por Becaria. Bien por Brian, el arquero de Banco. Otra más para Lynch. Otra buena llegada de Lynch. No podía convertir tremendo lo de Becaria. Movía la pelota. El conjunto vestido de azul. El disparo, un rebote, otro disparo y ahora sí. El primer gol del partido. Lo convertía Ezequiel Sánchez a los 17 minutos de la primera mitad. Pero, un minuto más tarde. Garagorri con la pelota. Pablo Diz. Fallaban en salida y lo aprovechaba. Bernardo Garagorri. Lo aprovechaba el 17. Uno a uno el partido. Nos vamos al segundo tiempo. No, una más en el primero. Ahí está. Una más. Tapaba Baez. Bien el arquero en esa. Ahora sí. Nos vamos a la etapa complementaria. Garagorri. Tommy Baez. Bien por el arquero. Quedaba en el piso. Esta es tremenda de Baez. Es tremenda la tapada de Baez. Que se golpeaba el pecho. Qué atajadón. Impresionante lo de Tommy Baez. Muy buena respuesta. Y esta es insólita. Cuando no quiere entrar. No quiere entrar. Se lo perdió Social Lynch. Fue final. Empataron. Uno a uno. Un gusto, la verdad. Amargo porque no parábamos de llegar. No quería entrar. Tuvimos muchas ocasiones de gol. Y nos llevamos un empate. El martes. La revancha de vuelta. Primero tenemos la semifinal. Con la juvenil. Y nada. Enfocado en eso. Y después ya pensando en el martes.